Bienvenidos chicos a la animación de Nightmare Foxy Jumpers Que lo que viene a ser el susto del señor Nightmare Foxy de FNAF 4 Que han sacado una animación muy pero que muy chulo los chicos de Tiffon Cinema Ya sabéis que tenéis un link muy muy importante en la descripción Que para que vayáis a comentar si queréis Vengo de parte de Ejercito de Veres, vengo de parte de los Fuconeros, lo que sea Que sepan que venís de mi parte y así nos dejarán seguir haciendo un montón de animaciones super chulas como esta Bueno, como ya os comento hace un par de días saqué una video de la acción Donde veamos el modelo real de Nightmare Foxy Espero que he estado totalmente parado, en este caso lo vamos a ver en movimiento Si que ganas tengo de ver esta animación, por dios Tengo un montón de IP más que nada, o de hype, que siempre digo mal IP Más que nada porque ver a Nightmare Foxy ya en movimiento, mira que lo sabía Cuando vi el modelo de S3 te digo, tienen que sacar enseguida, por dios, esta animación Bueno, dura un minuto y 32 segundos, no sé cuánto será de animación y cuánto de pequeños anuncios que ponen Y sin más chicos, vamos a poner ya pantalla completa, vamos a ponernos el volumen a top Y vamos a ver este Nightmare Foxy Jumperscare Ok chicos, aquí empezamos Hombre, me encanta la intro que tiene los señores de Kifo en Cinema Aquí estamos, mira, se ve Sprintrap Estamos en la oficina de Furniture Freddy 3 Pues está Sprintrap, pues estamos aquí, mira Ahí está el ventilador, los tres plusy ¿Qué cojones? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios, Sprint sigue muriendo Oh my God Dios, Dios, Sprint está muriendo Con un Mark Foxy lo habéis visto Increíble ¡Qué miedo que se ha ponido todo! ¡Vuelve! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Vuelve! ¡No, mira, mira! ¡Corre, corre, oye! ¡Me llevo en eso! ¡Me llevo en eso! ¡No, no, no! ¡Un shoot, un shoot, un shoot, un shoot! ¡Se ha cogido por la banda! ¡Oh my God! He pasado realmente miedo con esta animación O sea, el sonido estaba épico Y ver como el Nightmare Foxy ha cogido a Sprintrap por banda Lo ha matado Por Dios, estaba corriendo Luego estaba arrastrándose Ha dado un montón de miedo el sonido Como venía por un lado y por otro Ha estado increíble Dios mío, vamos Este chico ha sido un crack Dejad también en el canal de descripción Del creador de esta animación Porque se merece todos los créditos Ha sido buenísima Le doy mis 10 Porque es épica Ya sabéis chicos También que dejando vuestros fucones Me ayudéis muchísimo Sobre todo para saber Si queréis seguir viendo más videos Raciones de Fanny Chafrey en el canal Y que nada Espero que os haya gustado Y comentar Nightmare Foxy Hola, sabéis que hasta esta parte del vídeo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y eso, ya sabéis chicos Muy importante que vayáis al link Que tenéis en la descripción Donde pone Comenta aquí Y ponedos un comentario Y aparte veréis Diciendo que el vídeo es genial Te damos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente De fucón Un abrazo muy grande